No atacaron En la cita biblia del que hoy es Mateo capítulo 4 A la altura del verso 17 Hoy no le voy a decir que nada más son 15 minutos Porque estamos de aniversario a mí Y yo quería hacer algo más lindo para Dios Porque Dios me dijo solamente Hazme un servicio Me dijo Dios a mí A mí me lo dijo Dios Estoy cansado de que me hagan aparataje y yo no estoy ahí Eso me dijo Dios a mí A mí me dijo guarda tu chelito Conquístame a mí A mí ¿Alguien está aquí todavía? ¿Alguien está aquí todavía? No es que Dios va en contra de eso Eso fue lo que él me dijo a mí A mí A mí A mí Ángel Miguel le dijo eso No me ponga a dormir ¿Alguien está aquí todavía? ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Desde entonces comenzó Jesús a predicar Y a decir Arrepentido y convertido Porque el reino de Dios Se ha acercado Siéntese amado Aleluya 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 Gloria a Dios Arrepentidos y convertidos Porque el reino de Dios se ha acercado Ven la mano a que le quede en la par Unos cuantos segundos Ven y dígale El mensaje de Jesús No, dígale El mensaje de Jesús Quiero comenzar citando lo siguiente A través de este tema El mensaje de Jesús Todo el que está acá De una forma u otra Escuchando hablar acerca de la persona de Jesús Acerca de sus atributos Acerca de sus beneficios Acerca de lo que Jesús hace en la vida de aquel que le sirve Y de aquel que viene a su presencia Pero cuando nos vamos a la palabra en el libro de Mateo Vemos un acontecimiento que acontece En la vida de una mujer conocida como María Todo lo que estamos acá de una forma u otra Hemos escuchado hablar acerca de quien es María La palabra enseña que en esa época En ese entonces María no tenía Ningún roce con ningún hombre Ningún buen dominicano Era una mujer virgen Que no se había llegado a ningún tipo de varón Pero la Biblia enseña que también ella estaba comprometida Con un joven conocido como José No sé cuál es la cualidad que tenía José No sé si era un hombre de devoción No sé si era un hombre de oración Pero yo sé que era el comprometido de ella Cuando de repente un día al Espíritu de Jehová Se le aparece a María o el ángel de Jehová Para que usted pueda entender mejor Y cuando el ángel de Jehová se le aparece a María Le dice que de su vientre Ella iba a conceder y va a darles un hijo La cual se llamaría Emmanuel Que traducido es Dios con nosotros María recibiendo dicha palabra del ángel María entendía que la palabra Venía de parte de Dios Pero que la palabra dicha estaba descompuesta ¿Por qué la palabra estaba descompuesta? Porque María era estéril Alabado sea el Señor Escúcheme María era una mujer virgen Es la palabra Es decir que ella no tenía ningún roce Para tener un hijo Pero aún María entendiendo Que la palabra no encajaba en el sistema Que ella estaba operando María recibe la palabra del ángel Y cuando María recibe la palabra Toda la vida de María comienza a anunciarse A causa de una palabra que recibe La cual no puede entender Muchas veces Dios abrará nuestras vidas Dios nos marcará con algo divino Con una palabra profética La cual cambiará nuestra existencia Pero a veces no la podemos entender A veces no podemos entender Lo que Dios está haciendo O lo que Dios quiere hacer María recibe la palabra La que se lo da No sé si murió la cabeza No sé si habló cuatro o cinco lenguas No sé que sí Que estaba turbada Porque ella tiene la palabra Ahora tiene que pasársela a José A ver cómo José va a recibir La palabra que se le dio a ella Porque una cosa pastora Es que Dios te hable a ti Y tú trapace a otro Lo que Dios te habló Porque tú quizás entenderás Lo que Dios dijo Pero los demás no comprenderán Tu lenguaje No comprenderán Lo que tú estás viviendo Lo que tú estás pasando Y lo que Dios va a hacer contigo Por eso tú te puedes morir En un proceso Y los demás no entenderán Tu proceso Por eso usted se va a quejar En una batalla Y los demás no van a entender Tu queja Los demás dirán Pero ¿qué es lo que tiene la sierva? Ella cree que es el final Pero para ti es el final Para María La palabra que recibió De la que era el final Porque Sumatriz Todavía no está capacitada Para atender Sumatriz todavía no fue abierto Para fecundar Cuando ella le pasa la palabra José Que el hombre recibe la palabra Pero comienza a dudar Porque él sabe que la sociedad Había leyes según la ley de Levítico Había leyes según la ley de Deuteronomio Que todo el que coincidiese Sin estar enlazado Tenía que morir Él sabe Que si recibe dicha palabra Se va a enfrentar A todos los acontecimientos Que va a venir Él se va a preocupado Preocupado Porque María Le dijo que fue el ángel María no dijo Que se inventó la palabra A toda la le dijo Que fue el ángel Y parece José creía en María José sabía Que María Era una mujer de Dios Y creo que este punto Se ha perdido En los matrimonios En los noviazgos Que no hay confianza espiritual José tomó la palabra Vámonos de aquí Tan solo Porque recibí una palabra Hay palabras Que te sacan De tu lugar Hay palabras Que provocan Que te muevas Ellos Ellos no tenían Problemas En el lugar Que estaban Pero la palabra Que iban a habitar Lo hacía moverse Y el problema De mucha gente Es que tienen una palabra Pero no tienen movimiento La palabra Provocó de que se moviesen Porque la palabra Era una confrontación Fue una sencilla palabra Pero lo confrontó Porque realmente No es el dicho Es lo que significa El dicho No es la palabra Sino lo que provoca La palabra ¿O tú no sientes Que tu vida Era normal Hasta que Dios Tenía una palabra Que tu vida Era sencilla Life Y en que Dios Tenía una palabra Todo tu ser Toda tu vida Toda tu casa Cambió por la palabra Que recibiste Por eso Isaías dice Que las palabras Que salen de Dios No retornan vacías Sino que hacen El trabajo Por la cual Se le ha sido enviado ¿Estamos dónde? En la pared de Jaina ¿Cuántos motores Habrán en la pared de Jaina? ¿Cuántos carros Habrán en la pared de Jaina? ¿Cuántas guaguas? ¿Cuántas dipetas? ¿Cuántas pasolas? ¿Cuántas habrá? Te dirá muchísimos Pero ¿Cuántas palabras Hay corriéndose en la esquina? ¿Cuántas palabras Andan con tu ubicación? ¿Con tu GPS? Esperando que te alineen A lo que Dios está hablando Yo le digo Abraham sal de tu tierra Al otro día Abraham preparó la mochila Digo yo me voy Estoy bien Pero me dieron una palabra No es que Dios no habló Es que tú no te mueves Esto no consiste En lo que tú haces Es como tú lo haces Se lo fuendo Otra aquí Ella recibe En su vientre Al Mesías A Jesús Hijo de Dios Pero cuando ella recibe Su hijo También otra mujer Conocida como Elizabeth También recibe Otra promesa Y cuando Elizabeth Recibe su promesa Es más peligrosa Que la de María Porque Elizabeth Está estéril Su matriz No puede procrear Y Elizabeth No es cualquier mujer Es la esposa Del sacerdote De Zacarías Dice un hombre recto Apartado De todo mal Pero su esposa Estaba estéril ¿Cuántas veces Usted cuestiona a Dios? Porque usted se cree Que el santo El que más ora El que más ayuda Y siente que todo Le sale mal Zacarías Era el sacerdote Que se estaba guardando Pero su esposa Estaba estéril Y la esterilidad De un levitico Era una maldición Aunque Zacarías Era el hombre de Dios Le venían males ¿Quién tú eres? ¿Quién soy yo Para cuestionar a Dios? Que porque las cosas No me salieron Como yo me la gana Yo cuestiono a Dios Usted no es nadie Dice que le cayó ¿Quién la suerte? A Zacarías Le cayó la suerte Y cuando Zacarías Entra al santuario El ángel De Dios Va a venir a Zacarías Le dice Tu mujer La estéril Para dar un levitico Zacarías No puede decir Miami Ay Dios Mira Se va a meter Una candela hoy No fue que me lo soñé A mi hermano Hablaron Y a ellos Viví Le habló el ángel A Zacarías Le digo Tu mujer La que está estéril Le toca a ella ahora Zacarías dijo Parece verdad Es bonito Pero no lo creo Que no mudo Usted lo sabe Porque el ángel Le digo Mira quien viene Va a preparar El camino Para el Mesías Quien viene Va a preparar El camino Para Dios Hermano Cada vez que Dios Prepara un ministerio Levanta un ministerio Es para que prepare El camino No es para que sirva Su gloria No es para que brille Los ministerios Solamente quieren brillar Y no preparar El camino Yo quiero Estéril gozando Por lo menos Un día Rafael Ubalén Va a jambié Xelín va a comer Lo que viene Va a preparar El camino Para el Mesías Zacarías habla Cuando nace el niño Y al pasar el tiempo El niño Comienza a predicar No predica Como yo Que tuve que hacer Un bendito instituto Saber de guerra espiritual Saber un poco De ética Homilética No bocear No agarrar Aquí arriba Y no hacer Cosas Que me dieron En oratoria Para poder Dar un buen sermón Él no comenzó Así Él estaba Muy gorda Los escribas Los fariseos Los auses Los seteos Los amoreos Venían a él ¿Quién le decía Generaciones de víboras? ¿Quién fue que le enseñó a ustedes A vivir de la guía A ver Le digo ¿Quién le enseñó a ustedes Sus pecados? Que vienen corriendo A ser bautizados Aquí en el hold A la verdad A la verdad Yo no soy nadie Quien viene detrás de mí Es más poderoso que yo Y él lo va a revestir a ustedes En espíritu santo y fuego Cuando tenía otro mensaje Y la gente Venían a él No tenía ciencia Y la gente Venían a él No hacía milagro Porque él dijo Yo no hago nada Pero viene detrás No hacía milagro Pero la gente Venían a arrepentirse Y no esperen Que nuestros cultos Parecen bonitos Pero nadie se arrepiente Los zapatos Siguen a Yo siento que Se me está soltando el león Enfócame 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 La gloria Cayó Cayó Tremendo lo que pasó Dos gentes Movieron la cabeza Lo capturó Lo editó Y se cruzó A dos gentes Que gloria Se manifestó Cuando veía eso Vale Dios ¿Quién lo trajo aquí? A la verdad Que el reino Se ha acercado a vosotros Arrepentidos Y convertidos Para que sea Borrado Vuestro pecado Y venga De la presencia Y yo me digo A mí Escúchale Todo La última vez Que tú me predicas Con cinco Y seis predicadores En un afiche Para una sola noche Digo La última vez Que me predicas En un afiche De seis predicadores Y cuatro predicadores En una sola noche Me dijo El Espíritu Santo De Dios Hermanos En los tiempos Antigos Pregúnteme Sale un hombre De un aposento De esperar El Espíritu de Dios No había equipo Porque ahora te dicen Padre Yo no fluí bien Porque el equipo No lo subieron bien Padre Yo traje algo poderoso Pero ese equipo Fue una batalla Pero preservar Un hombre llamado Pedro Comienza a caminar Y con sus sombras Da el primer mensaje Y se convierte Entre mí Porque eran hombres Apasionados Por la gloria Querían más a Jesús Que los beneficios De Jesús Querían estar con Él Más que vivir En esos beneficios Mi pueblo se pierde ¡Iglesia de fiesta! Ya los jóvenes No se meten A los quince Ya los ocho Ya Las conocen Quince años atrás Ustedes le decían Que harina era droga Y usted lo creía Hoy usted le presentaría A un niño De catorce Y quince años Y le pone la mano Y dice Eso no hay nada Eso Eso es harina ¿Qué está haciendo La iglesia? Los predicadores Preocupados De que lo conozcan Juan Digo Es necesario Que yo vengue Para que Él venga Madre Está limando Robocatomi Proyectando El ministerio El ministerio No se proyecta Se proyecta Dios Que su vador del monte Y su fama Corrió sola Eso lo digo A los discípulos Sean famosos Por todo el mundo Déjense sentir Vayan por todo el mundo Y prediquen El evangelio A toda criatura Mas a quien Que se Repentiese Y se convirtiese Alcanzará misericordia El que no Ya fue condenado Ese fue el mensaje De Cristo Pero Subo un primer avión Y al otro día Al ministerio Mi nombre Es internacional Yo voy a tener Muchos enemigos Después de misal Pero es que me hablaron Y me dijeron Habla Cuanto viaje Yo no he cancelado Mi pastora lo sabe Y he pasado el viaje A otros Y usted cree Que yo no quiero viajar Pero el que a veces quiere Me dice que no Yo también saqué Mi pasaporte Me preparé En una me mandaron Me dijeron Aaron que usted quiere Que le paguemos El vuelo con todo O que le demos algo Para que usted se ayude Con su casa Pregúntele a mi esposo Si tengo la conversación Tengo capture Le dije Deme algo Para mi casa Y me mandaron Dos mil dólares Y yo comencé Y eché Mis zapatitas Se me fueron En las zapatas Yo tenía Para ir Y comprar Cositas allá Porque cuando Investigue el vuelo Era como Cincuenta y cinco mil pesos Ida y vuelta Y ellos me iban a recibir Y iba a tener Casi mil dólares allá Tú sabes lo que tú Con mil dólares allá afuera Tú estás bien Tú parece que tú Vives allá Pero Dios me dijo No es tu tiempo Todavía Pero yo predico Bien Yo tengo unción Tengo conocimiento Me sé desenvolver ¿Cómo que no es mi tiempo? Pablo quería ir A Etiopía A predicar Tenía ansia Por conocer Etiopía Pero cuando iba Ahí preparado Dice que el Espíritu Le dijo Vaya no ¿Y usted cree Que todo lo que Está montando avión ¿Eh Dios? Porque hay una fiebre De viajar hoy Hay una fiebre De viajar Me tiró alguien Me dijo Varen Conéctame Con unos cuantos pastores Que yo pago el pasaje Una bendita fiebre De viajar Y en Dominicana La gente Perdiéndose Guerra con Haití Con Dominicana ¿Dónde están los ungidos? ¿Dónde están los atalayas Que ven venir a guerra Y suenan tompetas? ¿Preparando agenda? ¿Eh? ¿Quién me hace a mí Salir de mi casa Pasar lucha Por una tierra Que yo no conozco? A ver los evangelistas Que me han tirado Si yo le enseño Mi teléfono Usted se va Se va de nalga Y de culo Que está en la Biblia Por si acaso ¿Eh? Porque ahora Los evangelistas No estudian Cada vez que tú Dices algo Lo ven raro A Isaías Yo le digo Sal de mi No haces la nalga Pueblo Que quiero hablar Y Jesús dijo Lo que usted le come Se va para la letrina Jesús dijo Literal ¿La dieta ¿Qué talía? Es por si acaso Sabemos Lo que estamos hablando ¿Amén? ¿El ojo? Que me tiran Varón Me fue Que gasté más Uno me dijo Yo pasé casi Ocho horas En un bus atrás Me cagué Y vomité atrás Y fue Dios Que lo sacó ¿Cuál Dios Fue el que lo sacó? Mi Dios Cuando invita Paga ¿Quién es usted? Pero cuando Mi Dios Invita Él paga Él me dijo A mí Sin tener Ni un peso Bucatú solar Sin tener Ni uno Ni quien Me lo diera Me dijo Hábrate una cuenta De banco Me la abrí Le puse Lo primero Los 500 Los 500 De fe Al banco Y en 15 días El banco Tenía 400 mil Pesos De dónde Aparecieron Yo no sé Hoy Yo no tenía Para la actividad De hoy Y me tiraron Le cayó Un dinero En el banco Su ofrenda Cayó Hoy Hermano Fue hoy Tengo el mensaje Le tiré a mi esposa Revisa Si fue tu mamá Que puso cuarto Porque me cayó Cuarto Me tiraron No, mi mamá No lo ha puesto Todavía Ay, ay, ay Pues fue Dios ¡Fue Dios! Bueno, a mí no me gusta hablar Por hablar Me gusta hablar Lo que yo vivo Lo que yo le voy a dar A los muchachos Fue porque Dios Se lo mandó Fue Dios Que lo reciba con gozo Fue Dios Porque no lo tenía Pero él me dijo Tranquilo Me dijo Anoche Tranquilo Yo resuelvo Y voy a la 10 Trabajando Sonó mi teléfono Ahí está el mensaje Que lo tengo ahí Te cayó dinero La cuenta Y me es costo Díscato ¡Es Dios! Cuando Dios manda Respalda a sus hijos Si Dios te habló ¡Muévete! Y lo bonito Que el banco No, yo se lo voy a dar A todos ustedes Lo que fue El banco No se cobró Lo que tiene que cobrarse La tarjeta Ay, no, no, no No te estoy entendiendo Lo que estoy diciendo Porque Dios dijo Que era para esto El banco tiene que respetar Cuando Dios habla Por eso el mensaje De Jesucristo Es arrepiéntense Estoy a la puerta Te llamo Hermano Ese mensaje Está vino de aquí De los altares Ya Ya ese mensaje No está aquí Ya El mensaje De Cristo viene No está aquí La gente Predica un mensaje De fuego Entrega Sin hacer el llamado A los amigos Vamos a dejarlo Para otra vuelta Eso va a tener Segunda Por la servia Que esto sigue Ay, aleja Dios mío Pero yo siento A Dios tremendo Dios mío Mi amado Mi amado Yo soy Y en su nombre Gregoria Bien